Informa Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda, con textos de prensa de la Municipalidad del Partido de Avellaneda, Buenos Aires. El Intendente Alejo Chornobros y el Ministro Rodríguez visitaron el mercado frutio-hortícola de Avellaneda. El Jefe Comunal de Avellaneda recibió al titular del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y juntos llevaron adelante una visita al mercado frutio-hortícola ubicado en la zona de Quintas de Sarandí. Junto con las autoridades del mercado, recorrieron los puestos y conversaron con los comerciantes y clientes que concurren diariamente. Luego mantuvieron una reunión de trabajo en la que coincidieron en la importancia de que todos los presentes trabajen articuladamente para alcanzar la máxima potencialidad comercial para el distrito y la región. Informó Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda.